¿Qué? Hoy voy a ver que puedo comprar por $60 mil quinientos lempiras aquí en Comayagua, Honduras. ¿Qué es esto aquí amigo? Un alboroto de maizillo. ¿Cuánto vale uno? Quince cada uno. ¿Puedo comprar uno porfa? Solo uno. Puedo comprar a los compañeros ahí. Es la tradición de Honduras. Treinta lempiras. Vamos a probar el alborote de maizillo. Se pega todo en los dientes. ¿Qué es? Alborote. Cuidado del carro. Compa. Está bueno. ¿Quién tiene más aquí, amiga? Cafecito negro. Y solo te vale quince pesitos. Vamos a ver si este café está dulce o amargo. Caliente, ¿sí? Está muy rico. Muchas gracias. Doña Teresa nos dio a cortesía el café. Un saludo a los amigos de Japón. Dios bendiga sus vidas y vivan una vida llena de amor, gozo y paz. Manzanilla fresca. ¿Cuánto vale? Veinte lempiras. Qué bueno esto. Esto es bueno para la garganta. Para la gripe. Para la garganta. Mucho mejor para el tos, la manzanilla que el gas como me dieron en cuando cobra. ¿Y esto aquí? Señor. Este es bueno para la presión. Veinte lempiras. Deme una porfa. Sería en total cuarenta lempiras. ¿Cuánto valen las papas? Libras. Aquí en Comayagua ¿Cómo le gusta comer las papas? Fritas. En ensalada de papas también. Me acabo de regalar las libras de papas. Estefanny, muchas gracias. Un saludo a los amigos de Japón. ¿Cuánto vale la bolsa? Veinte, amor. Vamos a comprar una bolsa. Vamos a probarla. Ah, es muy jugoso. Agarra una, amigo. Qué rica. Esos son? Amarillo. Para hacer jugo. Treinta lempiras. Treinta. ¿Y esto aquí, amiga? Este vale veinte. Vamos a comprar un ayote. ¿Cuánto vale la yuca? Puedo una libra. Puedo una libra. ¿Y esto aquí, amigo? Calaguala. ¿Qué es? Para los riñones. ¿Cómo se lo come así? No, se quema bien. Ahí se le pone un poquito de dulce o azúcar. ¿Cuánto cuesta esto? Cinco. Cinco lempiras por un palo de calaguala. ¿Cuánto vale esta amiga? Cien lempiras el par y cuarenta torpes aquí. Wow. Oferta. Vamos a comprar esto. Abuelo, ¿cuánto vale la pasta de dientes? Veinticinco. Aquí está. Cebolla, ¿cuánto vale? De treinta. Pajo. No sé qué voy a hacer con tanta cebolla pero me está dando una gran oferta. ¿De dónde viene esta cebolla? ¿De qué ciudad aquí de Comayagua? De Ajuterique. Saludos a todos los amigos de Ajuterique. Muchas gracias por el mural que pintaron. Solo déjame ver cuánto pesa eso. Se cae la papa. Bajemos la caja. Muchas gracias ahí. Todos de Comayagua andan aquí ayudándolos por ese problema que hemos causado. ¿Cuánto vale la libra amigo? Una libra de papa para ayudar al señor. Todos los seguidores están ayudándolos. Ay cuidado. ¿Por qué decidiste ayudar al señor aquí comprando? Para ayudar al emprendedor. Para ayudar a él también ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Cinco libras de nosotros va. Ochenta lempiras de papas. O sea entonces muchas disculpas por el problema. Esto es para usted. Manzanilla es para usted. Ayote. Tamarindo. Ajo va. Disculpe. ¿Qué es esto amigo? Diquidambo. Es para la próstata. ¿Es como un té o algo así? Sí, se cuece y se está tomando. Pero son diferentes ¿Va? Sí. Este tío, este tío y este tío. ¿Cuánto cuesta? Diez mentira. Bueno, vamos a comprar uno de esos. Yo le regalo papas. Llévala. Llévala. Gracias. ¿Cómo se llama este parque? Se llama el volumente de la madre. Vamos a regalar esto a la niña. Para ti. ¿Cuánto cuesta la ropa aquí? Diez. Voy a comprar una ropa para la niña. Eso vamos a comprar. Ahí. ¿Qué vende usted? Le vende accesorio para carro. Limpia. ¿Cuánto vale? Cierto ochenta y dos cientos, cincuenta. Pasta de dientes. Gracias. Estamos con nuestra amiga la emprendedora. Hoy sí tiene la dona. ¿Cuánto vale? Oste y quince. Vamos a comprar uno de estos. Mmm, un esponjoso. La dona terminó costando apenas diez lempiras. La encuentro en un ferretería. Tiene niveles. ¿Cuánto vale? En doscientos le puedo dejar eso. Lo vamos a usar en un otro video. Y también para los albañiles cuando estamos construyendo las escuelas. Dos lempiras por dos bolas de agua. Sí, te vamos a regalar para que lo probé. Triple P. ¿Cómo que? Es un potenciador para la energía. El P es para P de qué? Potenciador sexual, energético y todo. Pasión, poder y placer. Vaya. Triple P. Huele a pura medicina. ¿Seguro? Seguro. ¿No me va a pegar un infarto? No, no, no. Tiene el sabor de vitamina. Listo para la vida nocturna. ¿Cómo se llama la farmacia aquí para la persona que quiere comprar? Naturales Emily aquí en Comayagua. Estamos ubicados aquí por el Monumento La Madre. Contigo Complejo Montoya. En parte de tienda Shalom. Vamos a darle algo a Shifu, vamos a honrar a este hombre. Esto es macizo, miren. Puedo salir, bailar y hacer ejercicio, un poco de todo. Como tú cuarenta y uno. ¿Qué tal? Uy, está perfecto. Sí. Estamos con mi gran amigo Hugo Velázquez. Eres artista también. Rapeamos con música positiva. Va a poner una de sus canciones, Hugo, ahorita en No Parlante. Todo cambió, se llama el tema. Para las personas que quieren venir a comprar, ¿Dónde está ubicado esta tienda? Estamos acá en Comayagua, barrio Torondón, calle de supermercado La Colonia, tienda Shalom. ¿Cuánto vale la gorra? 90. 90 lempiras. Aquí estamos con Rosda, un niño que necesita una gorra. ¿Cuál quiere, Rosda? Esta. Muchas gracias. Capitan América. 50 lempiras, la tenis. Oiga. ¿Ves esto? Gracias. Te lo regalo. Pero vende zapatos también. Sí. Lo voy a reventar ella. ¿Cuánto vale la corta uña? Veinte de. Veinticinco de. Veinticinco lempiras. Muchas gracias. Muchas gracias. Necesito agua porque estamos quemados. Agua, porfa. ¿Cuánto vale? Tres lempiras. Tres bolsas de agua. ¿Cuánto vale, amigo? Vamos a tomar agua de coco. ¿Cuánto vale? Quince. Deme una. Pruébala. ¿Quién lo preparó? Yo. ¿Desde qué hora en la mañana? Con esto lo preparé ahorita a las once de la mañana. Entonces. Ah, se congeló el cerebro. Ah, ay, me lo me da masaje aquí. Ah. ¿Cuántos años tiene vendiendo? Mi papá vendió sesenta años. Yo tengo diez años, está vendiendo ahorita. Ese sabor de limonada tiene setenta años de historia entonces. Sí. Con razón, está muy rico. Vamos a comer la carne del coco. Sí. Muchas gracias. Usted, un saludo a los amigos de Japón. Bueno, un saludo para los japonés. Vamos a entrar al mercado San Francisco aquí de Comayagua. Vamos. Un machete. Eh, ciento diez. Cinco dólares por esto, en serio. Esto vale ochenta y cinco. Se ve más furioso de rojo. Cortame esto con el machete para ver si funciona. No, no, broma, broma. Está bien, no, no. Tengo los dedos todavía. Ochenta y cinco lempiras, una katana. Sí, está afilado aquí. ¿Qué cosa puedo cortar con esto? Pelar mango, naranja. Pelar mango con eso, en serio. Sí. ¿Qué? Arroz, ¿Cuánto vale la libra, amiga? Arroz que he cocido trece y arroz blanco dos. ¿Cuánto valen los frijoles en Comayagua? Eh, veinticuatro lempiras. Bueno, una libra de arroz, una libra de frijoles. Comigo, mi papá. Una. Ya tenemos el arroz y frijoles cien por ciento hondureño. En comparación a dos mil veintidós, ¿Cuánto ha aumentado el precio en Honduras? Dieciocho. Wow. Y el arroz, ¿Cuánto fue? Doce. ¿Cómo se siente el pueblo hondureño con el aumento de costo de la canasta básica en el país? La verdad que sí sufrimos bastante con los granos básicos porque se comen todos los días. ¿Te puede cinco mil lempiras al mes en comida? O. No. Como diez mil lempiras solo en comida. Sí. Y el salario mínimo de Honduras once, doce mil lempiras, ¿Verdad? Pero las personas que somos de. Trabajan en en el sector informal, gana menos. Menos. ¿Qué verdad, amiga? Asesorio, tal vez, de vestimenta. ¿Cuánto vale la toalla? Treinta. Vamos a comprar una toalla. Estaba haciendo lo que son las portamascarillas. ¿Cómo aprendió a hacer todo eso? Yo me puse y y sin ver en que tú, sin ver en nada, las amarré. Y ahora tiene todo eso. Ada, muchas gracias, aquí está treinta lempiras, dijo, ¿Verdad? Sí. Gracias. ¿Qué tipo de carne es esto, amiga? Carne de cerdo. ¿Cuánto vale la porción? Sesenta. ¿Cuántos años lleva cocinando rico aquí, doña Agustina? Cuarenta. Cuarenta años. ¿Quién le enseñó esa receta? Mamá de crianza. Su mamá de crianza, ¿Cómo así? Me crié con una señora que no era familia mía. Ella el señor ya la llevó, pero yo le doy gracias a Dios que me la presentó a mí, me terminó de criar, me enseñó a trabajar. ¿Cómo era el nombre de ella? Consuelo Chacón. Doña Consuelo Chacón, ya no está con nosotros, pero el legado de ella sigue. Aquí estamos con doña Agustina. ¿Qué historia? ¿Sí? En serio? Muchas gracias. Ada me regaló dos pulseras. Parece que no me dieron un cuchillo, entonces vamos a tener que usar esto. Eh. Agustina, frijolito. ¿Eh? Ese es indio. Ese es chile indio. De cero a diez, ¿Cuánto pica esto? Tiene mucho. Tiene mucho, ahí se va. Troncita. Rica, pero rico. Aquí nos encontramos con una amiga de Maggi. Cuéntame de los productos de Maggi. Vendemos consomé, sazonado completo. Le he tenido a nivel mundial. Si se fija la publicidad que hay aquí, pues de parte del resto. La sonrilla. Ah, mira, ahí es de Maggi. Un saludo a los amigos de Japón. Un saludo desde Honduras. Muchas gracias. Olvide el machete, el más importante. Un amigo queriendo saludar a los niños de Villa Soleada. Los niños de Villa Soleada. Saludos para ellos y felicidades que tienen un gran apoyo que es ching. Quiero saber cuánto vale una libra de comida para perro. Sí. Deme lo de una libra de dieciséis lempiras para mi doggie de progreso. Yo también soy maestra. En serio. Soy para todos los grados. Todos. Tengo primer grado. O sea, usted trabaja aquí en el mercado y da clases. Ahorita ando paseando porque ya está ayudándole, hermana. Eso, ¿qué son? Cacao. Esto es para preparar chocolate. Chocolate. ¿Cuánto vale? Cuarenta la libra. Hay gente que prepara esto en la casa solo para la familia. Y también lo preparan y lo venden por libras. Bueno, muchas gracias, para aguacate. Veinticinco chino. Eh, usted paisano también. Sí. Es de Japón también. Hondureña. Puede ayudarme a cortar eso con el machete. Tiene buena técnica, ¿Va? Pero cuando se enoja con el marido, no lo usa. Te lo voy a regalar este machete. Ah, gracias. Vamos a probar el aguacate aquí de carla. Mira, pura, mantequilla. Muy rico con sal. Dice que es mejor. Es verdad. Mucho mejor. El mercado no solo es la parte de afuera. Aquí hay gran parte por dentro también. Mira, una sección de flores. Qué lindo. ¿Cuánto valen las flores aquí, amiga? Veinte masito y a cincuenta las de noche. ¿Qué puede agarrar con veinte? Así. Así. Guau. ¿Cómo se llama este flor? Amor seco. Amor seco. El amor mojado, ¿Dónde está? Para qué ocasiones es? Para ir a florar. Para la casa. No es para novios ni funerales, nada. Sí, también, también. Interesante dato. Todos esos flores vienen de un sector que se llama Pili Win en Tegucigalpa. Me imagino que es por la clima. Hay una iglesia adentro del mercado. Me imagino que esto es el San Francisco atrás de mí, que representa el nombre del mercado San Francisco. Mira, puro lácteos. Qué rico. Cuéntame los precios de la carne aquí. ¿Cómo hay agua? A ochenta la línea de carne de res, por tía cincuenta, el cerdo sesenta. ¿Cómo ha sido el aumento de precio desde el año pasado? Ha subido como quince en el pie de un solo. Ha subido mucho el precio de la comida aquí en Honduras. No es nada fácil para las familias, emprendedores. Hay una parte de arriba también. Vamos a mostrarles. Aquí hay un sector que parece que no terminaron de construir. Hay más puestos, casi cuatrocientos puestos aquí. ¿Por qué están vacíos? Tengo un poco apoyo de alcaldes. Antes había más puestos. Estaba lleno. Ya estoy hace varios tiempo que está así vacío, porque mucho comercio en la calle, entonces. Ah. No sube a comprar. Una palabra para usted. Gracias. Aquí estamos con nuestras amigas que salen en otro video. Ellos ya llevan muchos años produciendo piñatas para todos los niños de Comayagua. Y el precio dice que vale. Ciento veinte. Ciento veinte. Vamos a comprar uno de esas cosas. Qué lindo. Es su nieta ella. No, son vecinas. Son vecinas. Ustedes tres amiguitas siempre andan juntos. Y a qué hora vienen a ayudar su mamá aquí en el mercado. Estamos en la escuela. Ah, está en la escuela y en la tarde viene aquí. ¿Quién es la que más le gusta hacer la tarea aquí? Sí. ¿Y usted? ¿También? Sí. Siempre. Eva, las personas que quiere comprar la piñata de usted. ¿Dónde está ubicada la tienda? La segunda planta del mercado, San Francisco. Aquí hay unas niñas que nos van a llevar a una tienda de dulces. Son rápidas. ¿Cuánto vale la bolsa de dulce ahí? Cuarenta, trae cien confites. Cien confites. Gracias. Eh, hola, aquí está amiga. Se había perdido Hana, ya la encontramos. ¿Sabes cómo se dice flores en japonés? Hana es flor en japonés y su nombre Ana. Que es macizo, ¿Ah? OK, vamos a llenar la piñata. Vamos a comenzar con la piñata, mi gente, con todos los niños del mercado. Vamos. OK, uno, dos, tres, cuatro. OK, OK, ya, 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 ya. Muy peligroso, entonces vamos a hacer esto. Eso. Vamos. Eso, Ashley, vamos. Estamos viendo que la piñata es de buena calidad porque no quiere romper. Vamos a ver si Ana puede. Ya, ya. Ahora estamos en el centro de Comayago, ahí está el catedral y el parque. Necesito una camisa para esta noche. ¿Cuánto vale la camisa aquí? Hay de noventa, cien de cincuenta, cien de veinte. Tres, cuatro dólares por una pieza de ropa. Tal vez todas. ¿Cuánto vale? Vale doscientos veinte. Dos veinte. Pero es nuevo esto entonces. Este sí es nuevo. ¿Cuál es mejor? Noche. Sí me gusta más esta. Doscientos le pira, vamos a comprar eso, talla S. Andy, si alguien anima a comprar esa camisa, ¿Dónde estuvo ubicada la tienda? A Relodería Comayagua, nos llamamos a tienda con estilo. Vamos a salir a conocer la vida nocturna en Comayagua, entonces tenemos que ir con un buen corte de pelo. ¿Cuántos años lleva cortando pelo? Diecisiete años ya. Hoy no me está dando la corte de Comando Cobra, ¿Verdad? Claro que no. Gran corte de pelo aquí en Barbería Colonial, ochenta lempiras, ¿Verdad? No, así lo vamos a dejar. ¿En serio? Muchas gracias. Perdimos la bolsa con el nivel y todo eso. Suponemos que lo dejamos donde los cocos, vamos a ir a ver si allá era, o no sé si fue en el mercado, donde compramos la ropa, no tenemos idea. Aquí está mi gente. Gracias. Usted lo estaba cuidando. Sí, ahí está. Sí. Buena gente aquí en Comayagua. ¿Su nombre? Roger. Roger, muchas gracias. Gran amigo que me regaló un jugo, vamos a tomar el jugo de manzana. Está rico, pero muy dulce. Aquí está el Museo Colonial, vale cincuenta lempiras la entrada. Ahorita no tenemos el tiempo, pero solo les quería mencionar el precio. Llegamos al parque central de Comayagua, el catedral en el fondo, qué hermoso. Vamos a ver qué compramos aquí. ¿Cuánto vale el cono, señor? Por el calor que está haciendo hoy. Perfecto, va a quedar esto. Muchas gracias. ¿Qué sabor tenemos? Panilla con chiste de chocolate y galleta. Chiste de chocolate y vainilla. Wow, nunca he probado ese sabor. Dice que la comida de la paloma te lo vende por veinte. ¿Va a una bolsa? Mira atrás, hay turistas de un otro país, Comayagua, una ciudad muy turística y muy rica. Esas palomas son las palomas más alimentadas de todo Honduras. Tanto turistas que han comprado, hay más arroz que palomas en este parque, pero vamos a ver si son palomas catrachos, porque aquí hay maíz. Veinte, ¿Tambira? Sí. Sí, gracias. Te regalo esto. Es para ti. Quiere llover, entonces tenemos que ir más rápido. Ay, tomar café. Pero lo freno, lo freno, lo freno. Qué pequeño esto. Sí, hombre. Estamos en el paseo de Alameda. Un montón de gente que viene de todos lados de Honduras. Estamos en Ocafé y mira, aquí justamente está el rótulo de Comayagua. Qué bonito. Hola. Saludos. Él es comayagüense. Ah, en serio. Mil por mil. Mil por mil. En esta casa díaz yo, eh. En serio. Aquí adentro hay un rótulo donde que él es cataranieto de don Coronado. Coronado Chávez. Expresidente de la República. Presidente de Honduras. Wow. Muchas gracias y buen provecho. Y suerte con la sopa de letras. ¿Qué puedo comprar por cuarenta y cuatro lempiras? Un americano. Dale, pues, un americano. Muchas gracias. Serían treinta y nueve lempiras por el café. Y la gente, café, comayagüense. Ah, está muy rico. La comida, café, todo eso es un poquito más caro en el sector del centro. Si va para los mercados de esos lados, todo es mucho más barato. Recuerda, hoy en el mercado tomamos un café de siete lempiras. Ahora estamos en un café un poquito más de lujo, así que esto vale treinta y nueve lempiras. Estamos con los últimos pesitos, cinco lempiras más. Vamos a ver si podemos comprar algo por cinco. ¿Cuánto es? Cuatro lempiras. Un lempiras. Ahí está, cinco lempiritas. Amigas, vamos a probar los churros. Yo creo que su mascota también quiere churros. De hace daño. Está bueno. Está bueno, está bueno. Sí. Bueno, bueno. No sé qué es eso. Vamos a averiguar. Parece que es chocolate. Un lempiras, puedes imaginar. Tiene algún nuez adentro. Está rico. Así que gastamos todo el dinero ya. Puede ser que equivocamos un par de lempiras, pero bueno, estamos en lo que estamos. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara. Adiós, goodbye y sayonara. Y sayonara. Chau. Chau. Hola.